hola a todos soy de mm y aquí volvemos a carga con founders fortune a ver esto que era no me acuerdo de patatas fresas vale las calabazas también teníamos para poder plantar calabazas esto es en otoño vale podríamos poner un pozo vale por ejemplo vamos a poner el pozo por ejemplo aquí y me gustaría poner también la cocina que se escucha el temporizador vale me gustaría poner la cocina entonces para poner la cocina o qué dice loco ven aquí corre que nos ataquen y yo no me acordaba de eso le da tiempo de venir aquí no vale todos a por ellos loco joder me van a matar a ese me han pillado encima solo entre tres me lo matan si no me lo matan me lo dejan bastante lisao no sé quién es no sé quién es no me gustaría que cayese nadie no quiero que muera a nadie este que le pasa con el corazón este así famélico pero en serio tienes hambre que no hay comida si aparte de todo eso no hay comida a ver está famélico no hay manzanas por ningún sitio a ver tú que estás famélico tío es que ahí estás muy cerca a ver dejadme ver manzanas por algún sitio no hay se las han comido todas por qué bueno pues eso que sigue haciendo eso bueno este mientras que vaya tirando para aquí a ver estáis estáis tontos por favor matalo 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 vale todo es menos este vale perfecto bueno se nos queda una opción de salud eh vale vale ya se han girado tres contra dos mucho mejor vale 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 Herida sangrando ¿Cuál es tu cama? Madre mía, que se me está liando Tú, mátalo Y tú luego, mátalo Un poquito de comida, por favor Vale, va bajando, pero no Vale, ya no nos pasará nada Por suerte, vale, perfecto Tema comida, por favor Vale, a ver Entierra Entierra Ya irá saliendo la comida Oh Dios 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 Puta vida Tete Bueno, este está Famélico ¿Quién es este? El Fiedrich Es el granjero ¿Se nos va a morir? Dale comida Dale comida Que no hay comida El colono murió ¿Quién ha muerto? ¿Este ha muerto? Buah Buah Vale De momento lo voy a convertir en granjero Aunque antes de nada Quita el equipo Y entierra Es que no tenemos comida Tío No tenemos comida Vaya liada Tío Vale Este también está Famélico Comida Por favor Comida Por favor Buah Buah Que chunga ¿No es aquí el tema de la comida? Sería la segunda vez Que no sé cuántos copitos Llevamos esta vez De esta Sería la segunda vez Que morimos Por culpa de la comida Se me van a morir Se me van a morir Si o si Se me van a morir Si o si Ya está Ya En serio tío Por favor Mira Cosecha Cosecha el objeto Cometelo Cometelo A ver ¿Dónde estás tío? Está empanado este hombre Cometelo Comer comida Vale Reconecta manzanas Vamos Otro más Se nos ha muerto Dios Vale Corre Corre Dale comida Corre 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 También se muere Y ahora es como también se muere También se ha muerto Dios Nos hemos quedado solo con dos Con el empollón Vale Pues el empollón Convirtete en granjero Y tú de mientras Convirtete en granjero Me interesa que os convirtáis en granjero La salud la tienen fatal Loco Madre mía Vaya liada Vaya liada Si haremos cinco Qué mal tío ¿Cuál es tu cama? Duerme hasta que te encuentras bien Tío Vale Ahora se va a liar A romperlo todo Me cago en la puta Nada más que luchando Destruyendo Joder 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 Dios Ahora Ya lo último que me falta Sería que me atacase Entonces Si que se me iría Toda la mierda Igual A ver A ver A ver Correta manzanas Come Vale Duerme hasta que estés bien Ya está Tú Joder 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 Vale Es el último día de primavera Boa la fresa La fresa La fresa loco Luego pasaremos A ver Al agua Vale Este y esto Vale Por fin Bueno taladra Ya sé que estás hecho polvo Pero es capaz de venir A aceptar a este inmigrante Tiene todo lo grave Pero le doy que se curen Y no se curan Vale Venga Duerme hasta que se te complete Este Este que tal Vale De momento lo pondremos De grudito Que vaya analizando cristales Y le vamos a decir Que su cama va a ser Esta que está entera Vale Vale Equípate con eso ¿Dónde está el empollón? Venga Ves a cosechar Todas las fresas Que puedas Que las cosechamos ya O no las volveremos a tener Este porque está en depresión Tío Dolor menor El color no murió Vale Si Gracias Vale Porque también quizás Están por aquí Vamos a enterrarlos Bueno Antes de enterrarlos Construirme esto Y el otro Vale Está cosechando Perfecto Perfecto Vale Entierra este Vale Está enterrando Perfecto Si nos quitamos También la gente Que está por aquí Muerta Venga va Aprovecharos Tío A recogerme Todas las fresas Que podáis Corre No Cosecha fresas Vale Se han echado ya A perder las fresas Vale Bueno Bueno Por lo menos Tenemos bastante comida Ya tío Que marranada Haber perdido tanta gente Tú Entiérrame a este Ponía algo de curación Bueno Bueno Ya poco a poco Se irá curando Bueno Bueno Podemos hacer el cambio De que este sea El erudito Que para algo Tiene nivel Y este pasa a ser Granjero Este Que se desequipe Esto Y el otro Que se equipe Esto ¿Cómo lo podemos llamar? De momento Granjero Tío Sé que Jesús Quieres Un hombre De un clono Vale Te lo pondré En el momento Que salga Un soldado Tú querías Un otro Pero bueno Lo pondré Que sea soldado Bueno Este Está de puta madre Es alérgico A las patatas Y a las manzanas O sea Que vamos Apañados Alérgico A las patatas Y a las manzanas Tío Que putada Vamos a poner más Vale Y luego aquí Yo los calabazas Me haría que pudieras Hacerla así Pa, 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 pa Vale, va Tenemos uno Que es el que estudio Y dos granjeros Ahora mismo Ya está Hasta que no se vaya Uniendo peña No podremos hacer Otra cosa Normalmente a este Le vamos a decir Que empieza a construir Todo Vale Más que nada Porque nos interesa Mucho Plantar tomates Si el otro Si el otro encima Es alérgico A las patatas Y a las manzanas Pues Lo tenemos Bastante complicado La valla de esta Tío No sé Porque no se puede quitar A mí me hace que se puede Vale Pues venga A ver Agricultura Estos son papas Fritas Papas fritas Papas fritas No No puede ser Vale Pues yo creo que Hasta aquí hemos llegado Vale Vale Por suerte Solo vienen dos Vale O me da a mí La sensación De que solo vienen dos Mátalo Mátalo Y mátalo Oye Oye Pero matarlos Tío Luchar Joder No me ha otro Desmayado Oye Pero Cuanta vida Tienen esta gente Ya está O sea Salvo la Puta colonia De una manera Y me tienen que venir Los putos Goblins Joder la vida Tío A ver A ver Que hacen A ver Que hacen Tío Pero ya estamos En serio Tío O sea En serio Joder Voy a dar Velocidad Rápida Lo están destrozando Todo ¿Eh? ¿Y luego Me muero Me muero Ah no Mira Se ha quedado así A ver Que me han jodido la vida O sea Me han jodido aquí Bien jodido Pensaba que iba a ser peor Ya Dios Que mala racha Que mal capítulo Tío Bueno Necesito colocarlo En una habitación Terminada O sea Que no Tengo que hacer Esto aquí Esto aquí La puerta aquí Y ahora Si me dejase Que no sé Si me voy a dejar Aún Vale Si me voy a dejar Bueno Se han cargado también Lo de los arcos Que Ah bueno Tampoco Es caro Pero tampoco Es un Gran caro Se me han cargado También La antorcha Y el puto pozo Tío La que me han liado ¿Eh? Los tiki goblins Estos de los cojones Por suerte Hemos salido Airosos Entre los malos Bueno Estaba a punto ya De llorar Vale Vale va Que vuelvan a empezar A hacer cositas Granjero Vale Seguirá a plantar patatas Hacer esas cositas Vale Granjero este Se va a tomar el día Tranquilo Vale Que haga lo que les haga De los mismísimos huevos Oye ¿Por qué no me plantas Primero De todo? Más que nada Me cosechas primero De todo Diría yo Luego me plantas Ya sabes No sé por qué No hacen como bien Las cosas Igualmente este es el empollón Vale Ahí está taladra Bueno pues mira Que el empollón De mientras vaya haciendo esto Me interesa más Necesitamos mucha comida Y sobre todo tomates Porque hay uno Que es alérgico A las patatas Y a las manzanas No, no, no Coloca, coloca Tú vas colocando Vale Vale Ahora de eso Me interesa un montón Pues tener un montonazo De esto ¿Este qué? Vale Este es el granjero Que se va a tomar la vida Ahí tranquilamente Pedazo de cabrón Vale Tenemos un montón De tomates Tenemos patatas Tenemos fresas Vale Perfecto ¿Quién está depre? ¿Por qué está depre? Porque tiene un poquito De dolor Ha tenido una pesadilla Más que nada Cosito otra vez Mientras te vas a convertir En granjero O sea Me interesa mucho La comida Lo demás ya vendrá No estamos tan 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 Desavanzados Vamos a decir O sea El granjero El tío No está haciendo nada Pues Y no me recolectes El algodón Tú tampoco Me recolectes El algodón ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Joder Joder con la mierda De humor Este está sentado Aquí tan tranquilo Y el otro Lo está destruyendo La mesa Muy bien Igualmente vamos a poner Una mesa Vale No tenemos Madera Bueno Vamos a intentar Tirar esto ¿Vale? Claro Que son un montón De campos Pero bueno Me interesa Me interesa Que haya Cuantos más mejor Piensa que ahora Cuando cambie Solo a lo que sería Otoño Solo se pueden Plantar patatas Y calabazas Este es tonto Este es tonto Oye Coloca aquí Objetos Tío Déjate de colocarlos Por ahí Anda Aparte Para cosechar Pues cosecha Pero teniendo lo grave Porque son tontos De culo Tío En serio O sea Tenemos tres Tres granjeros Que se nos dedican A eso Tres míseros Granjeros Y aún así No sale La comida Como debería Ir saliendo Mira este Corre Cosecha Eso Es el último día Cosecha Todos los tomates Que puedas Eso va Que están más o menos Chunguillos De comida Pues come Tío Vale Se nos acaba ya Vale Ahora ha comido Perfecto Vale Vale Pues como están de granjeros Eso que vayan plantando Por aquí Que vayan plantando Por allí Vayan cosechando Otro vaya regando Perfecto Me parece De lujo Vale Cuando más o menos Veamos que están Todos los campos Bastante bien Otra vez Vandalismo Tío No se espabilen Tío En serio Vale Comida yo creo Que tenemos bastante Tú Equípate un hacha Me voy a hacer una cosa Es aquí Para aquí Vale Equípate un hacha Que vas a volver A leñar Me hace falta Bastante madera Y más porque no paran De romper las cosas Vale Pues venga Como no paran De romper las cosas Porque vamos a hacerle Pues nada Aquí El canelo Si Esto Algún día Lo acabaremos haciendo Si me dejáis construir Las cosas Y hacer las cosas Tranquilamente Porque solo Me hacéis que molestar Vale Le ganamos un poquito De velocidad Y a ver Si se está cargando Toda una habitación ¿Qué quiere es esta habitación? Vete a la otra Pues tío Loco Vale Esas están bien Vale Bueno Pues vamos a dejarlo aquí Yo creo que podríamos dejar Ya capítulo por aquí Vaya capítulo Más complicado Tío O sea Se nos complica la vida Hemos pasado de 5 a 3 Bueno Las habitaciones destruidas Todo 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 Fatal 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 Eso sí De comida por suerte Tenemos bastante Y aún podremos acabar De tener un poquito más Más que nada Para acabar de pasar el invierno Vale Tenemos mucho campo Joder Pero es que No sé por qué No son medio eficientes De oye Plantamos a saco Recogemos a saco No sé No sé Bueno Me falta un poco Que la inteligencia artificial Fuera más Más decente ¿No? Pues nada Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Espero que me hayáis visto Sufrir un poquito ¿Vale? Que eso es lo importante Y hasta luego Chao chao No sé No sé